¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un episodio más de Subnautica. En esta ocasión, bueno, antes de nada debo informaros que me pasó algo bastante jodido, puesto que hice un directo de dos horas en el que remodelamos base, la hicimos bastante, digamos, nueva, con muchas más cosas, más habitaciones, para distintas utilidades que se le darán en el futuro, pero al revisar ese directo me di cuenta que estaba grabando sin audio, o sea, que no se me estaba escuchando la voz. Después de dos horas es cuando me di cuenta al revisarlo que nada. Con lo cual, al guardar la partida, pues se quedó mi base construida tal como la dejé. Por eso vais a ver este episodio en el que ya tengo nueva base, en la cual fuera de cámara estuve consiguiendo materiales, estuve haciendo diferentes habitaciones, como la piscina lunar, etc. Os digo esto para que no os sorprenda al ver la base tan cambiada, porque ya digo que si ese directo que hice de dos horas en el que no se grabó mi audio hubiese salido bien, pues no hubiese pasado esto. Pero bueno, ya os informo aquí en este pequeño fragmento para que vayáis con ello ya sabido. Y nada, espero que os guste y en el próximo visitaremos la Aurora, que yo creo que os va a molar bastante el paseo hasta allí. Así que nada, os dejo con ello chicos. Por cierto, canal de Twitch lo tendréis en la descripción por si os queréis pasar, seguirme por ahí para cuando estemos en directo poder tener unas charlitas bastante interesantes. Ah, y os dejo este nuevo episodio de Subnautica, gente. Básicamente no se me escuchaba porque he grabado las dos horas de directo sin encender el audio del micro. Estoy fatal, de verdad. Pero bueno, hemos adelantado trabajo. Zona de aterrizaje de la Sunbin, vale. Tenemos 35 minutos para llegar allí, o sea que iremos luego. Tenemos por aquí equipo, tenemos por aquí cuarzo, que he cogido un montón, un plomo que tengo bastante, algo de oro y algo de plata, muy poquito cobre, necesito pillar más. Aquí tenemos varios que de momento he metido sal y botiquines, y todo esto está completo. Tenemos dos dispensadores de botiquines, la carga de las baterías y demás. Lo cual me viene muy pero que muy bien. Tenemos aquí una vacía que la voy a poner ahí, y otra al 27%. Quizá debería hacerme otra batería. A ver un segundo. Voy a coger un par de hongos y me hago una batería. A ver, batería. Vale, perfecto. Vale, esta está al 8% y la que tengo aquí metida está al 27%. Vamos a poner una que esté al 100% y esta que está al 27% la dejamos aquí cargando. Vale, perfectísimo. Vámonos. No, pero por aquí no. Vámonos con el Simoth. ¿Qué paso? Lo tengo. Vámonos con el Simoth, que pa' eso lo tengo. A ver. Vale. Pues nos vamos a ir a la cueva de los bichos estos. Y ahora que llevo... Ahora que llevo balizas, podemos poner una baliza y así no nos perdemos. ¡Yupi! ¡Hostias! Me estoy acercando mucho a la aurora. No, 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 no. Olvídate, olvídate. Eh, pero esto... Esto no es zona roja. ¿O sí? No. Esto no es zona roja, macho. Ahí no puedo llegar. Ni de bendita coña puedo llegar ahí. Me voy a ir al otro. No debe estar muy lejos la entrada. Aquí está, aquí está. Aquí está la entrada. Vamos para allá. Cuidado con el gusanito de seda. A ver. No, 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 no. No explotes, por favor. Uf. Sube, 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 sube. Uf. Vale, vamos por aquí a 190 que podemos tirar más o menos. A ver. Cuidado, eh. Un segundo. Un segundo. Voy a hacer una cosa. Y es arreglar el Seamoth. Lo primero. Vamos a arreglar el Seamoth. Nos metemos. Uf. Uf. Sube, sube. Sube un poco. Quieto ahí. Vamos a apuntar aquí abajo. Y me voy a ir a pie. Vamos, a nado. A pie. Anda que. Aquí tenemos el hábitat propuesto este. Mucho cuidado con los bichitos estos, que son muy putos. Vale, esto lo escanee, si no me equivoco. Sí. Aquí cogí una PDA. Nada más por aquí. Vale. Hay que buscar litio. Que no se me olvide el litio. Es muy importante también. Vale, aquí no parece que tengamos nada. Ahí tenemos unas escaleras. Y aquí tenemos... ¿Qué tenemos? ¡Ah! Un pinchazo de una medusa es lo que tenemos. ¡Ah! ¿Qué me estás contando? ¿Qué pollas me estás contando, tío? ¡Joder! 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 ¡Joder, macho! ¡Joder! De verdad, eh. No, mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Esto voy a hacer. A cargar partidas es lo que voy a hacer. Vale, volvemos a estar aquí. Vamos a coger el mensaje lo primero. Vamos a hacernos las balizas. Madre del amor hermoso. Vale, ahí está. Y me voy a coger unas setitas para hacerme otra batería, hemos dicho antes. ¿Esto es cueva? Esto es cueva, vale. Por aquí mismo. Si encuentro litio, a cogerlo. Eh, un segundo. ¿Esto qué es? Titanio. Buah. No, esto no es cueva de las estas. No, 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 no. Esto es otra movida. Aquí hay que venir luego. Cuando tenga la mejora del Simoth. Aquí no me interesa venir ahora. He llegado a la zona de los globos. Esto es una zona... A ver, un segundo. Voy a poner una baliza. Así luego no me pierdo al volver para acá. Míralo. Zona globos. Pues vamos a ponerle... Editar nombre... Globos, por ejemplo. Lo voy a llamar globos. Globos. Ahí. Ok. Luego hay que venir para acá. Por eso lo dejo marcado ya. ¿Dónde está mi Simoth? Aquí. Vale. Nos vamos de aquí, pero ya. Cagando hostias. Ahí está la entrada de antes. Pues nada, vamos a probar suerte. A ver. Y diamantes que tampoco encuentro, macho. Ahora mismo es primordial explorar esta mierda. Sería la hostia. Coger litio de por aquí. Que ya te digo yo que hay litio. ¿Esto es otra zona o es la misma? Nos bajamos. Vamos con la movida esta para ir más rápido. Esto es otra movida. Esto no es lo mismo. Creo. A ver. Vale. Le está costando cargar un poco. Voy a ver mientras encuentro por aquí algo de litio. Que me vendría estupendo. Necesito mucho litio. Mucho, mucho litio. ¿Esto qué es? Litio. Perfecto. Más. Necesito mucho más. Eso a mí no me suena. ¡Diamante! ¡Estupendo! Tres millones de... Tres millones de pollas te voy a dar. A ver si te gustan. Me voy a meter un segundo... Eh, ¿dónde está? Aquí. Me voy a meter un segundo al Seamoth. Para respirar. Y ya examinamos eso bien. Ahora me puedo hacer un autoscáner. No sé qué ponía, la verdad. Tampoco me voy a parar. Más que nada porque hay que mirar esto. Mira, esto lo puedo escanear. El observatorio. Esto luego quiero ponerme uno en mi base. Cuidado con esos gritos. Que me dan un miedo. Fíjate, le tenía detrás, macho. Vale. Tenemos el observatorio escaneado. ¿Por aquí se puede entrar? No. Por aquí se puede entrar. Hay entrada aquí. No. Planta térmica. Esto creo que era importante. Lo que no me acuerdo es si la tengo. A ver. Ah, ahora sí la tengo. Vale, vale. Cuidado. Que se me queda hasta pillado el muñeco. Ah, que no puede entrar por ahí. Vale. ¿Y por aquí? No. No puede entrar. Hay que darse todo el rodeo. Bueno. Planta térmica. Cuidado con las mierdas estas. Con los aguijones estos guarros. A ver. Aquí. Cosas que podamos escanear o que podamos coger rápido. Que me tengo que ir que no me quisiera ahogar otra vez. Cama de matrimonio básica. Vale. Ah. Maceta de pared. Esto es nuevo. Esto es nuevo. Eh. Tenemos aquí una PDA. La voy a coger. La cojo. Y nos vamos cagando hostias para el Palsimoth. Vamos a respirar un poco. Voy a apagar. Bueno, no. Voy a dejar la luz da porque me ilumina bastante. Ah, mire. Tenemos aquí otra PDA, macho. Entrada de voz de no sé qué. Vale. A ver. Muchísimo cuidado. Prefiero curarme. A ver. Esta la voy a esquivar así un poquito. Aquí quizás no debería llevar esto. Porque nos puede costar muy caro. Vamos a subir por aquí a ver si hay algo. Aparte del observatorio. Mira, otra PDA. Dámela. Pues no parece que haya mucho más. Nos podemos ir de aquí. Por fin. Bueno. De aquí de la zona. Del escondite este. De aquí abajo como tal no. Anda. Sigue la Degasi. Encuentra el hábitat de la Degasi en la cueva de las Gelasetas. Mandra un logro. Pues nada. Mejor. Algo más que me deje por aquí para escanear. Escanear una mierda de estas para tenerlo registrado. Porque no me vuelvo a meter yo aquí. Vamos. Ni de coña me vuelvo a meter yo aquí. Vámonos. Con cuidado, eh. Vamos a tomar aire. Y hay que buscar... Hay que buscar sí o sí litio. Mucho litio. Lo que no sé... Estoy por hacer una cosa. Eh. Estoy por hacer una cosa. Voy a repararlo. Y me voy a ir a la zona más cercana de la entrada. Y voy a buscarlo por allí. Por esa zona. Peligro de muerte. Bueno. Mira. Mira, 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 mira. Joder, chaval. Y ahora encuentro la puta salida. Es que de verdad me parece flipante, tío. A ver. Voy a dejar esto aquí así un segundo. Voy a ponerle... Eh... Setas. Por ejemplo. Ahí está. Vámonos a base. Me tengo que hacer otro simoz. Vale. Voy a poner una baliza en la propia casa. A ver cuánto titanio tengo. O sea, litio. Litio tengo uno. Y para... Construir esta movida necesito... A ver. Uno de litio. Y tres de titanio. Voy a... Sí. Voy a reforzar uno. Por lo menos uno. Este. Este lo voy a reforzar. Aquí mismo. Eso es. Más siete la resistencia del casco de la base. Perfecto. Perfecto. A ver. Nos vamos a hacer. Titanio por un lado. Más titanio. Más titanio. Todo el que pueda. Vale. Hacemos un lingote de titanio. Vale. Vamos a hacer aceite. La vamos a necesitar. Y voy a tener que hacer otra célula de energía, tío. Es que de verdad. Es flipante. Goma de silicio también. Vamos a hacer agua. Y ahora voy a asomarme a ver si han criado los pescaditos. Vamos a hacernos un mirón cocinado. Un bumerán de estos. Vale. No tengo más pescaditos. Aquí no me interesa nada. Y de aquí tampoco. Y de aquí me podría hacer otra baliza. Sí, me voy a hacer una más, por si acaso. Una de momento. Ahí, vale. Vamos a escuchar esto, a ver qué nos dice. Cápsula 13. Vale. Cápsula salvavida 13. Restos de un pasajero de alta prioridad. Vale. ¿Estos han criado algo? Que va, no crían. Qué raro, tío. Nos hacemos otro Seamoth. Y nos vamos a hacerlo. Venga. Joder, macho. Te lo juro, eh. Me parece increíble. Mi bendita suerte. Ala, hazlo. Ya van tres. Cómo molan los roboces estos. No. Recogemos esto. Pillamos el Seamoth. Me dará tiempo a ir... Un segundo. Voy a guardar. Voy a guardar. Voy a ir primero a la cápsula número 13. A ver si me da tiempo. Y si no me da tiempo... Hábitat de la Degasi, no. Cápsula número 13. Vale. Eso de 175. ¿Qué significa la profundidad a la que está? Vamos a ir para allá. Si por un casual puedo cogerla de lujo. Vamos a revisarla. ¡Uy! Es lo que no me gusta de la versión de consola. Es un fallo muy grande. Vale, está aquí mismo. Menos mal. Echar un vistazo alrededor. Por si acaso hay peligro. Aquí había litio también. ¿Puede ser? Espérate. Ahora voy a echar un vistazo porque... No he tardado tanto en llegar aquí. Debería haber dejado la bahía de vehículos. Será posible. Esto tiene... Aletas ultradeslizantes. Perfecto. Vamos a ver qué hay aquí. Aquí tenemos... Tenemos... ¿Qué tenemos? No tenemos nada. Ah, solo hay eso. ¿Puede ser que hubiese litio por aquí? Voy a mirar, eh. Voy a mirar... ¿Esto qué es? Efectivamente. Bien. No bajo ahí. No bajo ahí. Vamos. Para nada. Huevo de criatura. Ahora mismo no. Ya haremos un acuario. Ya haremos un acuario. En algún momento. ¡Ay, que me ahogo! ¡Que me ahogo! ¿Llego? No llego. Y así menos. Estupendo. Qué despistado, macho. Es que no, no. De verdad, no. Vale. ¿Llegaremos sin ahogarnos? Yo creo que sí. Estoy prácticamente a la misma distancia del Seamoth que de... Hola. Menos mal que estas son majas. Que no te hacen nada. Mírala. Qué simpática. Habrá que escanear, bichos. Que también es otro de mis objetivos. Pero... No me voy a meter prisa en eso. ¡Hala! Qué hostia le he dado, macho. Vale, vale. Sí, sí. Perdón, perdón. Hemos dicho que nos vamos y nos vamos. Hay que acordarse, muy importante, cuando volvamos de la isla, hay que acordarse de... De... De guardar el diamante, cierto. Hay que guardar ese diamante, pero vamos. De todas formas, lo que iba a hacer, coño. Vamos a coger esta baliza. La voy a echar... Yo qué sé. Que no moleste mucho. Por aquí mismo. Así. Y la vamos a renombrar antes de irnos. La llamamos litio, por ejemplo. Litio. Ahí está. Vale. ¿Veis por qué digo que las balizas son muy importantes? ¡Coño! Otro enemigo. Aquí lo tenéis. Este no me acuerdo cómo se llamaba. Tiburón de algo, creo. Mira, me llega un mensaje. Zona de aterrizaje de la Sandbin. Ya estamos en la isla, chicos. ¿Tengo balizas? Sí, tengo una. Pues mira, aquí pegadito. Lo que voy a hacer es... Placa. Vale. Voy a poner isla 1 porque si no me equivoco luego hay otra. Así no me lío. Isla 1. Perfecto. Luego podemos cambiar los colores de las balizas. Ponerlas en otro color que destaque más. Porque el azul sí que es verdad que en mitad del mar no destaca mucho. Vale. Estamos aquí. Esta isla es importante también. Luego descubriréis por qué. Fijaos lo que hay allí. No quisiera enseñaros mucho de aquello. Pero no me va a quedar más remedio. Fijaos. Impresionante. No os quiero decir... Tampoco lo que es. ¡Mira! ¡Ay! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipad. Ven. Vas a morir. Ahí va. Muere, muere. Muere, muere. Está muerta, vale. A ver. Si puedo escanearla una vez muerta. Por curiosidad. Ah, pues sí. Rectador de cuevas. Forma de vida inteligente. ¡Eh! ¡Oh! Te acercas y se enciende. Te alejas y se apaga. ¡Ja, ja! Bueno, mientras llega la Sunbin... Voy a hacer una cosa. Me voy a meter por aquí. Porque si no recuerdo mal. Por aquí, por las paredcitas estas. Había materiales interesantes. Si no recuerdo mal, ¿eh? Que puede ser que sí recuerde mal. Mira, plata... Nunca sobra. Siempre falta. A ver. ¿Lo que es? Motor del Cyclops. El Cyclops, gente. Ahí está. Uno de tres. ¡Oh! Qué ganas tengo de tenerlo. El Cyclops es un submarino. Como lo oís. Un submarino. Total nada. A ver. Algo más por aquí pegado. No sé por qué me suena que aquí había litio y... Y demás cositas interesantes. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Uranita, tío. ¿Esto qué? ¿Para qué era esto? Es radioactivo, además. Pues no me acuerdo para qué era. Si te digo la verdad. Estoy escuchando unos ruidos. Estoy escuchando unos ruidos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué miedo, chaval! Quita, quita. Quita, quita. Que ahora encima no se ve un carajo. ¿Y a ti qué te pasa, tronco? ¿Qué te pasa a ti? Que estás tan feliz. Voy a llevarme uno de estos para mi... Para mi acuario. Ven. Ven, hombre. Vale. Pez pala. No la había cogido nunca. Voy a llevar este también. Ven. Mientras vienen estos, pues me voy llevando unos cuantos. ¡Dios! ¿Quién está haciendo ese ruido? ¡Uy, que me estoy cagando! De miedo. De miedo. Quedan tres minutos todavía para que llegue la Sunbeam. ¡Ay, que me ahogo! Esta vez no, camarada. Esta vez no. Esta vez no, camarada. Va a ser que no. Ahora, ahora. Cómo se nota cuando se hace de día. Esos... Como si no hubieseis visto nada. No me acordaba de esos bichos ya. Tenemos aquí... ¿Qué tenemos? Oro. Bueno. Uf, qué susto me ha dado este. ¿Qué le pasa a este piper? Ven. ¿Qué le pasa a este bip piper? Ven aquí, hombre. Me cago en... Te vas a cagar. Ven. Baja, guacho. Baja. Baja, cagón. Cobre. Vale. Viene bastante bien. 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 No quiero ir... Vamos, ni un pasito para allá. Ups. Me estoy muriendo de hambre. Puede ser. A ver. Tengo algo encima. La barrita. No, no llevo barrita, tío. Qué putada, macho. ¿Esto qué es? Fragmento. Ahora mismo. Vale. Tenemos motor del Cyclops, gente. Eso está muy, pero que muy bien. Y aquí tenemos... Nada. Bueno, algo habrá, seguro. Pero tampoco me quiero meter muy en profundidad. Ahora me interesaría muchísimo conseguir litio. Mucho, mucho, mucho. Pero que mucho. Litio, tío. Necesito litio. Encima consigo uno y lo pierdo. La movida esta no sepa qué es. No me acuerdo, la verdad. ¿Tú dónde vas? ¿A por mí? Toma, por venir. Flipao. Pues no. Yo recordaba que aquí había litio, pero no. Me fallan los recuerdos, la verdad. ¡Yuhuu! Vámonos para acá. Que va a venir... La Sunbeam. Y la quiero ver. Creo que venía por ahí, si mal no me equivoco. Si mal no me equivoco. Sí, señor. No tengo nada para comer. ¿Qué hago? ¿Me como un pez? Mirón. Hambre más doce. Pues me lo voy a comer. Y ahora lo que me falla es la sed. Hambre ocho, seis... Menos seis de sed. Mira, 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 mira. Voy a hacer una captura por si acaso luego. Por si acaso luego. Fíjate, 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 fíjate. Fíjate. Fíjate la movida. Ahora veréis lo que es esto. Ya se ha puesto en posición de ataque. Superviviente, te vemos. No os veo. Allí, allí, allí les veo. Qué va, macho, qué va. Me he guardado unas cuantas imágenes. Por si acaso. Adiós. Muchas gracias por venir a por mí, pero no se ha servido de nada. Flipas. Bueno, pues ya que estamos aquí, voy a explorar la isla un segundo. A ver, quiero ir así, normal. A ver si encuentrase por aquí comida o bebida o algo. Me vendría muy bien, sinceramente. Mira, mira los pajaritos estos extraños. ¿Dónde está? Me ha parecido verle que se posaba por aquí. Mira, mira, mira. Ahí está. Un pajarico. ¡Eh! ¡Ajá! ¿Qué? Tablilla morada escaneada. Esto, vale, la cojo, pero todavía no vais a saber para qué, chicos. ¡Hala, sí! Vuelve a tu posición, macho. La verdad es que da gusto. ¡Ups! Perdón. Vamos por aquí, que aparte de unas arañitas pesadas de estas, había cosas, cosas interesantes. Bueno, no sé si me estoy metiendo exactamente por donde quiero meterme. Yo creo que no. Me estoy metiendo mal. No, no, no. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Creo, eh. Creo que estoy bien. Mira el pájaro. Quiero escanear, pero bueno, ya lo escanearemos. Vamos por aquí para arriba. A ver si recuerdo bien por dónde era para subir arriba. Es que por aquí no es, creo. No. Un segundo. Voy a dar un rodeo por aquí, a ver. Aquí sí que no veo nada. Menos mal que llevo la movida esta. ¡Mira! ¡Otra! La voy a coger de momento. ¡Mmm! ¡Joder! Quiero subir, macho. Cuanto más deprisa, más despacio. A ver. Sé que hay otra isla que estaba, pues, por allí, más o menos. Y tengo que ir. Es importante ir. Pero ya que estoy en esta, me hubiese gustado subir arriba. Que había cosas importantes también. A ver. Puede ser que fuese por aquí. ¡Oh! 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 No. Esto no es lo que yo estaba buscando, la verdad. Estoy desvelando muchas cosas. Estoy desvelando muchas cosas de golpe. ¡Litio! Perfecto. ¿Hay más? Si hay más, dámelo. ¡Diamante! ¡Oh! No será esta la mejor inversión que he hecho. Meterme en la cueva esta. Perfectísimo, macho. Ya tenemos diamante. Y voy a poder hacer el cortador láser. Oro. Lo malo es... Más diamante. Bien. ¡Joder! Hay de todo aquí. Más litio. Más litio. Más diamante. ¿Pero qué? ¿Esto qué es? Oro. Inventario lleno. Anda. Voy a tirar esto. Y luego buscaremos titanio. Que el titanio lo tenemos ahí al lado. Y todos estos materiales... ¡Vamos! Es mejor cogerlos ahora y no arrepentirse. Creo que tengo espacio para una cosa más. A ver. Sí, efectivamente. Vale. Estaría muy bien poder llegar a... A donde quieras. Oye, estas cuevas son enormes, tío. Esto era así antes. A mí esto no me suena. ¡Oh! A ver. Hemos conseguido un huevo de litio. Ya sabemos dónde hay litio. ¡Ay! Aquí en la isla tenemos bastante litio, la verdad. La verdad que sí. A ver. ¿Por aquí era? Puede ser. Puede ser que estemos yendo bien. Al final de la manera más tonta... O quizás no. Árbol bulbo. No sé. Es que había por aquí unas movidas. Otra de estas, tío. La voy a coger. ¿Qué hago? ¿Qué tiro? Uno de titanio. Me cago en... La madre que os parió. Pero bueno. ¿Qué me estás vacilando? ¿Esto da? No sé lo que da. No, por aquí no. Quiero subir arriba, tío. Quiero subir arriba. No me acuerdo por dónde se subía. Estoy un poco perdido, sinceramente. A ver, que a las malas me puedo comer los pescaditos que tengo. Pero no es lo que quiero. No quiero. Voy a... Mira, mira, mira. Lo sé, hija. Lo sé. Lo sé. Qué hostia me voy a pegar. Ya verás. Ahí está la hostia. Bueno. Hemos sobrevivido. A ver. ¿Dónde está mi Simoth? Al otro lado. Anda, cojones. Venga, vamos. Vale. Pues aquí estamos. ¿Puedo? 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 No. Tengo que coger titanio. Vale. Eh... ¿Qué iba a hacer? Comer. Comer. ¿Tengo pescaditos aquí? Sí, pero... Para eso salgo fuera y pillo otro par. Anda, mira. Va estando completita mi pecera. Tenemos un mensaje que ahora lo escucho. Welcome aboard, Captain. A ver. Comida primero. Que si no la voy a espichar. Nos hacemos un mironcito cocinado todo guapo. Y otro más. Vale. Voy a comer y beber. Bien. Por lo menos de momento. Ahora. Donde equipo voy a dejar las tablillas. Eh... Voy a coger esto y... Titanio. Así, a muerte. Y voy a... Eh... Esto. Esto es importante. Vale. Resistencia aumentada. Vamos a... Este también. A ver. Este también. Eh... Ah, ¿me he quedado ya sin titanio? ¿En serio? Joder. Como vuela, macho. Habrá que reponer titanio en breve. Pues tres. Para uno. Justo para una de estas. Vale. Por lo menos ya hemos mejorado la resistencia del casco de la base. Ahora. Voy a coger. Eh... Los dos de vidrio. Ah no, que los gasté. Pues necesitamos cuatro de cuarzo. Y voy a hacer dos de vidrio. Dos de vidrio. Y otro más. Vamos a poder hacer este compartimento de cristal en L. Perfectísimo. Vale. Pues ni tan mal, ¿no? Yo creo que... Bien. Vamos a escuchar esto. Segundo. Búsqueda análisis. Vale, nos han dicho no sé qué polladas. Básicamente. Tenemos... Ah mira, tengo aquí una batería cargada al 100%. Mmm. Me la voy a llevar. Y voy a hacer... Voy a guardar aquí cobre. Cobre. Aquí vamos a guardar oro. La plata. Los diamantes, que me voy a quedar dos. Y el litio lo voy a meter de momento aquí con el plomo. Litio fuera. Así. Y los cristales de unanita, esto... Vale, lo voy a meter aquí también mismo. ¿Por qué no? Entonces, a ver, aquí voy a guardar esto que me ocupa un huevo y no sé por qué me lo he llevado, la verdad. Vale. Tenemos lingote de titanio que lo voy a meter aquí en su sitio. De momento. Y voy a ver lo que me pedía el cortador láser, que es importante hacerlo también. Cortador láser, aquí. Me falta una de titanio y sedimento sulfúrico. Creo que tengo. A ver. Uno de titanio, justo. Y uno de sedimento sulfúrico, que lo tengo aquí, creo. Sí. Uno. Vale. Y lo que voy a hacer es, ya que esto está al 25%, le pongo una batería nueva. Vengo aquí y nos hacemos el cortador láser. De lujo. Vale. A ver, a ver, a ver. Tenemos el cortadorcito este. No me acuerdo si se usaba para algo la Aurora. Yo creo que sí, pero no estoy seguro. Y nada más, people. Hasta aquí. Ya habéis podido ver que hemos avanzado bastante. Hemos conseguido algunas recetillas bastante útiles y bastante interesantes. Y nada, pues poca cosa más que deciros. En breve seguiremos con Subnautica. Seguiremos con Daimer. Y vuelvo a recordar que tenéis en la descripción mi canal de Twitch. Por si queréis uniros por ahí a esta familia que tenemos por allí para los vídeos en directo. Pues yo estaré encantado de recibiros por ahí. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. En breve tendremos más. Seguramente lo siguiente que suba sea otro episodio más de Subnautica. Dado que es la serie como que estoy dejando un poco más parada. Y tampoco quiero que todo sea Daimer y Subnautica quede un poco en el olvido. Quiero intentar subir un poco de equilibrio. Nada, poquita cosa más que deciros chicos. Comentar, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa que ya sabéis que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cubitas.